Y ahora si, vamos a seguir disfrutando esta canción, es todo un boom en todo el Perú Esta canción se llama, Amor, Amor de Arena Con las manos arriba todo el mundo Y ahora, suena esta canción hermosa para todo el Perú Para la costa, la sierra y la selva, ya lo disfruta, lo baila Somos Internacional Caribe, para el Perú y el mundo Grábalo, Producciones White East Hoy, tengo pena en el alma, te irás y nunca volverás a mí Ya, no me quedan más lágrimas, su amor, ella se lo llevó Y las olas se han borrado, de la arena nuestro amor Y ese corazón tatuado, en aquel árbol se quedó ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor, nada tiene sentido Corazón, ya no me hagas sufrir Así Con sentimiento, con sentimiento Para tu corazón, mi amor Amor de arena Somos Internacional Caribe Ya lo baila tú, me lo goza Eso Y la mano se arriba Y la palma se arriba Eso Hoy, tengo pena en el alma Pues te irás Y jamás volverás a mí Ya, no me quedan más lágrimas Contra Dios, ella se la llevó No, no Y las olas se han borrado, de la arena nuestro amor Y este corazón tatuado, en aquel árbol se quedó ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor, nada tiene sentido Corazón, ya no me hagas sufrir Así ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor, nada tiene sentido Corazón, ya no me hagas sufrir Así Y la mano se arriba Esa palma, esa palma Eso Somos Internacional Caribe Para el Perú y el mundo Ahí Todo 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 Los елór